La Corte Penal Internacional emitió hoy una orden de arresto contra el presidente de Rusia, Vladimir Putin, por ser responsable de crímenes de guerra. Lo acusan de deportar ilegalmente a niños y transferir ucranianos a Rusia por la fuerza. En tanto, el presidente de China, Xi Jinping, visitará Rusia la próxima semana, invitado precisamente por Putin. Será la primera visita de Jinping a Moscú desde que Rusia invadió Ucrania. China se presenta como un mediador neutral en la guerra de Ucrania, pese al escepticismo de Estados Unidos y sus aliados. Sume usted la creciente tensión entre Washington y Moscú por el ataque ruso, del cual le dimos cuenta al mediodía, de un dron estadounidense sobre las aguas del Mar Negro.